¿Cómo se debe interpretar las presencias y ausencias en los datos? ¿Cómo se debe interpretar las presencias y ausencias? Y eso debe de tenerse claro en la mente antes de ponerse tanto a modelar distribuciones como a interpretarlas. Y es increíble la cantidad de confusión que surge de que la gente no se toma la molestia de encontrar cuáles son las diferencias o las principales diferencias entre presencias y ausencias. En un marco conceptual para nuestra discusión vamos a utilizar a nuestro antiguo amigo el diagrama BAM. Les recuerdo que el diagrama BAM es un diagrama abstracto de lo que pasa en el espacio geográfico y hay tres regiones. La región A que es la región dentro de la cual una especie encuentra las condiciones xenopoéticas, o sea de variables de nicho fundamental que son adecuadas para su sobrevivencia y su reproducción. Una región B que es la región donde el medio ambiente biótico es favorable, medio ambiente biótico quiere decir la composición de depredadores, de competidores, de enfermedades, de mutualistas, etc. que tiene que ser favorable para que la especie pueda existir. Y una región M que es una región donde la especie ha tenido la capacidad de moverse que le ha resultado accesible en un periodo de tiempo arbitrario. Y desde una región arbitraria por ejemplo puede ser que nos interese el área donde la especie ha podido moverse desde la última máximo glacial o bien desde donde se inició su invasión a un continente en particular. Y entonces tenemos los puntitos que están ahí que son los sitios donde se ha ido a hacer una observación, suponiendo que sepamos hacer nuestro trabajo y que los métodos hayan sido los correctos. Entonces en la región donde se intersectan los tres círculos, es una región donde las probabilidades de encontrar la especie son mucho muy altas y eso está representado con circulitos azules. Entonces si vamos ahí y hacemos nuestro trabajo bien, vamos a tener presencias verdaderas. Si vamos a la región donde lo están, la región M donde están los puntitos rojos, es posible que observemos a la especie porque es una región donde la especie se puede mover. Pero las condiciones bióticas o abióticas o ambas no son las correctas y entonces lo que vamos a tener son poblaciones que se llaman sumideros, que es terminología ecológica. Una población fuente es una población que tiene, como los puntos azules, que tiene tasas de crecimiento positivas en ausencia de inmigración y una población sumidero es una que solamente tiene tasas positivas cuando hay inmigración. Los puntos amarillos representan regiones en donde las condiciones de nicho son favorables, pero la especie no está presente por razones de dispersión. Entonces es una manera de estar ausente que tiene que ver no con el nicho, sino con la dispersión. Y en cambio los puntos enna son lugares en donde la especie no está presente, no solo porque no puede llegar, sino porque además las condiciones no le son favorables. Vamos a ignorar el círculo B por dos razones. En primer lugar, porque es muy complicado y en segundo lugar, porque no existen en general datos para el círculo B. Es excepcional que hayan datos sobre las interacciones biológicas. Entonces voy a hacer una reflexión sobre lo que acabo de decir, pero desde una perspectiva ligeramente más formal. Vamos a suponer que tenemos lo que se llama un árbol de decisiones. La primera pregunta es si se refiere a si un sitio en particular es accesible o no, si tiene las variables xenopoéticas dentro del nicho fundamental de la especie o no, y entonces si vamos a tener una presencia o no vamos a tener una presencia. Si el sitio es accesible, puede ser que sí sea accesible o que no sea accesible. Si sí es accesible, que es la rama de arriba, puede ser que el ambiente allí sea dentro del nicho xenopoético de la especie, sí o no dentro del nicho xenopoético de la especie. Si las dos respuestas son sí, entonces estamos en una población fuente, que es la que pusimos de color azul. La especie sí está presente y es una población fuente que tiene una tasa de crecimiento positiva, incluso sin inmigración. Pero si la especie está accesible, el sitio está accesible a la especie, pero las condiciones del medio ambiente están fuera del nicho xenopoético, entonces estamos en una población sumidero. Sin embargo, noten que vamos a poder encontrar ejemplares de la especie. Lo único que pasa es que están fuera del nicho y entonces es una manera diferente de estar presente que de la primera. Ahora vamos a la rama de abajo de accesible, que es la rama de que no es accesible. Si el sitio no es accesible a la especie, igualmente puede ser que su nicho fundamental esté presente en una región donde no sea accesible a la especie. Y en ese caso, si bien tenemos una ausencia de la especie en el área de distribución, el nicho es el nicho correcto de la especie. Entonces hay una especie de presencia en el espacio de nicho fundamental, aunque la especie esté ausente en el espacio geográfico. Si en las dos ramas de la pregunta encontramos un no, entonces quiere decir que la especie no está presente ni en la geografía, ni en el espacio de nicho de esa especie. Más en lo concreto, imagínense que ustedes tienen el nicho fundamental de una especie que es la elipse roja en el dispersograma de abajo. Las nubes de puntos son los climas en dos variables de componentes principales de los climas del hemisferio occidental. Entonces, la elipse es el nicho fundamental de una especie. Todos los puntos que están dentro son las regiones del hemisferio occidental que corresponden a ese nicho fundamental de la especie. Pero la especie no está presente en todos los puntos rojos y azules. Nada más está presente en los puntos azules. ¿Por qué? Porque tiene limitada la capacidad de dispersión. Entonces, noten ustedes que si bien los puntos que vamos a usar para calcular el nicho nada más vienen de la zona de puntos azules, porque es donde salió la especie, donde podemos observar a la especie, la estimación de toda la región favorable para la especie puede hacerse perfectamente bien. Y de hecho, la mayor parte de los algoritmos de nicho la van a hacer y van a sobre predecir, entrecomillado, sobre predecir la región ocupada por la especie. Pero es que lo que estamos viendo ahí no es nada más la región ocupada por la especie, sino la región potencial para la especie. Para saber si la especie puede restringir, necesitamos la información sobre su capacidad de dispersión. Esto nos lleva inmediatamente a la idea de que las predicciones de un modelo de nicho y las predicciones de un modelo de área de distribución son diferentes, son cosas distintas, aunque no sea más que porque una vive en la geografía y la otra vive en el espacio de nicho, pero además porque lo que ocurre cuando se hace la flexión resulta distinto. Yo voy a mis puntos azules, que es donde se ha observado la especie, y hago mi modelo de nicho y lo reproyecto y me van a salir esas áreas amarillas en la parte del noroeste de México y de los Estados Unidos y del suroeste de los Estados Unidos, donde la especie no está presente, pero donde el clima es el correcto para la especie. ¿Por qué no está presente? Porque su capacidad de dispersión se ha acotado únicamente a la región M, que es la región en gris, y esa no abarca las zonas más a la izquierda del diagrama. Entonces, quiere decir que cualquier algoritmo de presencia solas calibrado con los puntos azules me va a predecir las áreas amarillas, que es lo que la gente llamaba como que era una sobrepredicción. Es una sobrepredicción del área ocupada, pero no es una sobrepredicción del área invadible, que es la que está en el círculo A del diagrama BAM, en este caso el diagrama AM. Entonces, el punto esencial para recordar es que las predicciones del área amarilla, que no están en el noroeste, no necesariamente son una mala predicción del modelo de nicho, son una mala predicción del modelo de área de distribución, pero es que los modelos de área de distribución, a menos que cuente con datos de ausencias verdaderas o de M, no se pueden realizar. Entonces, voy ahora a ver esto desde una perspectiva un poquito más matemática. Yo tengo que me interesa la probabilidad de que la especie esté presente, que simbolizo como Y igual a 1, dado que estoy en la celdilla G de mi retícula. Acuérdense que ya dijimos en lo de la dualidad de Hutchinson, que estamos subdividiendo el mundo en retículas, en una celdita de retículas de una cierta resolución. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de estar, de que la especie esté presente, dado que estoy en la celdita G? Bueno, eso es igual a la probabilidad de que la celdita G esté en el círculo A y también esté en el círculo M. La probabilidad de que esas dos cosas sean ciertas es igual a la probabilidad de que la especie esté presente en G. Ahora, en los puntos de vista estadísticos, para hacer modelación de nicho, la gente se fija en el lado izquierdo y le gustaría calcular la probabilidad de que la especie esté presente, dado que estoy en la celdilla G. Bueno, si yo tengo ausencias verdaderas, si tengo datos de ausencias verdaderas, ceros verdaderos, quiere decir que la gente estuvo yendo el tiempo necesario con los métodos necesarios a muchas partes del mundo y donde no encontró la especie y le puso un cero, una ausencia. Cuando tengo esos datos que son muy raros, entonces se puede calcular esa probabilidad directamente. Y se calcula usando métodos de regresión que están puestos ahí abajo. Cuando entonces se tienen esos datos de ausencias verdaderas, se puede calcular la probabilidad de la presencia de la especie. Y eso es porque las ausencias verdaderas implícitamente me están dando información sobre el círculo M, el diagrama MAM. Si no tengo ausencias verdaderas, hay dos posibilidades. La gente utiliza lo que le llaman pseudo ausencias, que es que las inventan e inventan las ausencias. Por ejemplo, dicen, yo sé que mi especie nunca se ocurre a más arriba de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todas las partes del mapa que están a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, les pongo un cero, que son pseudo ausencias, ¿no? Son ausencias no resultado de una observación, sino de una inferencia. O bien, la gente utiliza el background, o sea, información sobre toda la región completa donde se está realizando el estudio, cómo están distribuidas las variables allí. Y entonces se comparan con la región, con cómo están distribuidas las variables en donde ha sido observada la especie. Esa es una entropía relativa, que es la que se minimiza. Y entonces es lo que hace Maxent, ¿no? Pero Maxent no calcula la probabilidad de que la especie esté presente. Calcula la probabilidad de estar en la celda G, suponiendo que se hizo la observación de que la especie está presente, que es algo completamente diferente, pero eso es lo que calcula la salida Rho, la salida cruda Maxent. Si en lugar de usar métodos estadísticos, prefiero utilizar métodos de tipo lógico, o de análisis de cúmulos, o de cosas de distancias, entonces voy a irme a calcular directamente la pertenencia de una celda al círculo A y al círculo M. Y eso es lo que hacen bioclima, las distancias de Mahalanobis y otras cuestiones. Esos intentan predecir el área imbatible con presencias solas o a veces con presencias y background. Y mientras que en el primer caso, suponiendo que tuviéramos verdaderas ausencias, se puede predecir la G0 con métodos de regresión. Como ya dije, las ausencias verdaderas, de alguna manera, incluyen el efecto de la M implícitamente. Para concluir, cuando estamos ajustando un modelo, hay que recordar, en primer lugar estamos suponiendo que las observaciones están bien hechas, que no necesariamente es el caso, y por eso primero tiene uno que despulgar los datos. Esas cosas que se han dado en otras pláticas o se les van a dar en otras pláticas. Pero vamos a suponer que las observaciones están bien hechas, y estamos ajustando el modelo. Entonces, probablemente no vamos a poder distinguir fuentes de sumideros. Si sí se puede, hay que quitar los sumideros. Los sumideros nos van a producir problemas a la hora de hacer un modelo de nicho. Entonces, de ser posible hay que quitarlos. Y, en segundo lugar, hay que recordar que hay varias razones para estar ausente. O sea, las ausencias pueden ser deberse a que no estoy en el nicho, o a que no he llegado, o a que mi biología es equivocada. Entonces, si estoy metiéndole datos de ausencias verdaderas a mi software, conviene separarlo y nada más meter ausencias de la A. Si estoy interpretando el resultado de un ajuste, entonces tenemos que recordar que si estamos modelando el nicho, la presión puede ser correcta en E, pero incorrecta en G. Y esto es muy importante cuando estamos interpretando usando área bajo la curva. Un punto puede estar en el nicho de la especie, correctísimamente, pero ausente porque no ha llegado a ese lugar la especie. Y eso es una cosa que tienen que siempre tomarse en cuenta a la hora de hacer la interpretación. Finalmente, si queremos modelar la distribución ocupada, entonces hacen falta tener ausencias verdaderas o tener información sobre la M. y eso es una cosa que tenemos que hacer.